Me voy por acá y lo vamos a saludar porque esto es ya de una el profesor alberto gamero está con nosotros saben que estaba yo no sé pero no lo habíamos podido saludar renovó con millonarios hace unos días y no habíamos hablado del tema con él y creo que podemos ver una noticia que también se conoció desde ayer y que creo que también debe tener muy contento al profe alberto gamero y es la renovación hasta el 2026 si no estoy mal a ver si vemos la foto de una de sus piezas más importantes como lo es juan pablo vargas vemos la foto y saludamos al profe gamero ahí está hasta el 2026 con su esposa con su bebita y estuvieron en esta renovación en algo que estaba esperando tanto el hincha embajador y yo creo que también el profe alberto gamero profe hola buenos días cómo está bienvenido Gracias Liliana buenos días para ti para la mesa de trabajo y para todos los televidentes bien 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 ya aquí con mi espera comenzar nuestro entrenamiento Profe estábamos diciendo que ya en 42 días tendremos campeón que en 60 días se acaba el año lo que seguramente usted también ha dicho que este año voló y también vamos pensando en lo que puede ser este remate de año para millonarios y el proyecto millonarios 2024 y ya con una pieza muy importante con esa noticia que se conoció ayer y en la renovación de juan pablo vargas que lo va a poder tener para copa libertadores de américa entre otras cosas cómo 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 proyecta lo que queda del año para millonarios bueno Liliana yo creo que estamos en los frentes que teníamos que estar en la copa del play yo creo que poco a poco se quedamos vamos va pasando los torneos yo creo que nos vamos acercando a lo que nosotros siempre hemos querido y y ahora que tenemos la posibilidad de de esta liga de esta copa del play contra Cúmuta un equipo duro un equipo fuerte que viene a eliminar a dos equipos grandes también en el fútbol colombiano como Ayuda y la Medellín entonces estamos nosotros eh eh con el respeto que se merece el Cúmuta vamos a afrontar el esta estos dos partidos con también con la responsabilidad que se merece con con la categoría que nosotros merecemos también estar de estar en esta final y y vamos a pelearla y lo de la liga ya con nuestra clasificación esperanzado ya o esperando que venga el partido contra actividad y y mirar ya cómo 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 van a o cómo resultamos en qué grupo vamos a estar en estos cuadrangulares y lo del año entrante ya yo creo que eh la junta directiva la verdad es que un está haciendo un esfuerzo muy bueno muy bueno está llevando un proyecto que no quiere parar eh ya con las renovaciones de los jugadores que ustedes han conocido en el caso de Juan Pablo ayer creo que para para mí personalmente y para la hinchada y para lo directivo es una una pieza fundamental para lo que nosotros queremos eh en 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 un futuro y bueno yo creo que aquí lo que se está tratando es de mantener la nómina como como me han dicho los directivos mantener la nómina y mirar las 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 posiciones que que posiblemente se puedan traer yo creo que mantener la nómina es lo más importante lo más importante porque ya hay jugadores que que tienen mucho más partido como mucho más bagaje a veces para estas copas internacionales se necesita la experiencia y la única manera de que los jugadores cojan experiencia es jugando yo creo que hoy millonario tiene una cámara de jugadores donde si bien es cierto son jóvenes van cogiendo más experiencia porque se han acostumbrado se han acostumbrado a estar peleando cosas importantes yo creo que los últimos seis torneos que hemos clasificado recuerda que millones siempre están peleando los torneos y y eso eso le da la 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 posibilidad a ellos de de adquirir mucho más experiencia en el fútbol Profe que tal como le va muy buenos días uno eh siempre se dice que de todo se termina aprendiendo eh que conclusiones pudo haber sacado también de esa de esa derrota eh contra el América de Cali Carlos buenos días para ti hombre y saludarte eh no Carlos yo creo que experiencia a mí perdón lo que queda me queda de experiencia que el equipo se acostumbra a competir a competir a competir teníamos un escenario lleno ante un gran equipo como América y con todas las variantes que hicimos me parece que competimos bien yo creo que eso es una experiencia experiencia de 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 cuando 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 utilizamos el el cinco en el fondo eh nosotros ese ese cinco en el fondo lo hemos utilizado muchos partidos hemos cerrado muchos partidos con ese cinco en el fondo yo creo que ese ese era una de las claves principales para mirar el día que lo vayamos a necesitar todo es mirando para para en vista de los cuadrangulares eh este es un equipo Carlos que tiene que tiene estructuras diferentes y lo bueno es que se acostumbra a jugar no quedarse uno con una indudablemente que hay una estructura donde el equipo se siente más cómodo pero hay momentos donde donde hay que buscar otra estructura y nosotros es lo que estamos eh planificando mirar más adelante que que vamos a necesitar entonces a nadie le gusta perder eh salimos como dice uno triste porque se perdió pero también nos deja esta tranquilidad de que el equipo compitió de que los jugadores que venían sin jugar compitieron bien y y y pusimos un partido mano a mano que pienso yo mano a mano y y y eso también nos deja nos deja esa tranquilidad que hay hay jugadores que quieren competir también. Profe Alberto pues queríamos saludarlo sabemos que tiene mucho trabajo porque tiene partido de copa mañana tendrá partido de copa nuevamente el día domingo y cerrar este todos contra todos frente aquí a la próxima semana le mandamos un abrazo y gracias siempre por su gentileza de acompañarnos aquí en primer toque cuídese mucho. A usted, a usted, a usted el ideal, a usted por la oportunidad y bendiciones para todos, buenas a todos. Chao profe, muchas gracias. Pues yo creo que el profe durmió más que tranquilo con esa super noticia de lo de Juan Pablo Vargas. Totalmente, ¿no? Y la hinchada porque todos estábamos digamos que a la expectativa de lo que iba a ser la renovación del contrato de este costarricense que por supuesto le aporta muchísimo el juego de millonarios. Igual le falta al equipo para la Copa Libertadores. Totalmente, aunque a este equipo le falta. Claramente tiene mucha más experiencia de lo que fue el semestre anterior en Copa Sudamericana. Le falta en cuanto a reforzar, ¿no? Reforzar. Así es. Bueno, recibimos a esta hora de la mañana a un invitado muy especial, André, por favor. Pero por favor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Alcalde, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenas, encantada. Qué gusto. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Alcalde, buen día. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bienvenido. Muchas, muchas gracias. Seguir, por favor. Bueno, les va. Gracias por recibirme. ¿Cómo está usted, verdad? Bien, bien. Qué bueno. Pues ya en otra etapa, ¿no? Después de una campaña intensa, de muchas campañas intensas, por fin ya logrando llegar al cargo y ya preparándonos para asumirlo. Ya arrancamos un palme. Estamos ya trabajando para revisar todo lo que se está haciendo en Bogotá. El metro, me reuní con Juan María Oviedo ayer, que decidió asumir la curul y bien, bien, muy contentos. Yo creo que los retos son enormes y hemos hablado aquí, Carlos Fernando, de ustedes como al frente de una ciudad y al frente de una ciudad como Bogotá. El reto es gigante porque creo que hay dos frentes, pero arranquemos yo creo que por el lado que creo que le importa mucho a la gente hoy y sobre todo al que vive alrededor del deporte. Hay una economía alrededor del deporte. El valor agregado fue cerca de los cuatro billones el año pasado. Eso es el 1.22% del valor agregado de Bogotá.